En estas calles busco yo Piden justicia bajo el sol Mis tumbas que marchan en paz En un estado que olvidó A un pueblo que hoy sale a luchar Un pueblo que nunca olvidó Y perdonó genocidas Memoria y rondas del amor Donde había y nietos que no están La carrera y marginados de trabajo Sudor y pan Manos curtidas y el dolor Que solo alcanza pa' soñar Sueña el obrero con salir vivo de tanta explotación Años de aporte y dignidad Bendigando jubilación Aunque gritemos ni una más No alcanzará para cambiar El patriarcado caerá Educando la sociedad Un pueblo que nunca olvidó Y perdonó genocidas Faltan Santiago y Rafael Nos falta Julio y justicia Chacarera y marginados de trabajo Sudor y pan Manos curtidas y el dolor Que solo alcanza pa' soñar Faltan Santiago y el dolor Que solo alcanza pa' soñar Gracias.